El siguiente de los elementos que vamos a ver en el proceso de diseño web en cuanto a la estrategia, es definir el objetivo de la página web. El objetivo de la página web es muy importante y tiene que ser muy claro por parte del cliente. Es decir, no pienses que todas las páginas están hechas para ganar dinero. Puede ser que un cliente te haga una página con el objetivo solamente de conseguir un volumen muy alto de suscriptores. Quizás esa es la estrategia de mercado que se han plantado como empresa. Primero conseguir muchos, un volumen muy alto de registros de usuarios y quizás después con el tiempo cuando se alcance alguna cifra que ellos han estimado oportuna pasar la entrada gratuita a entrada de pago con una suscripción mensual quizás. De forma que lo primero que les interesa es conseguir un volumen muy elevado. Si ese es el objetivo eso tendrás que plasmarlo en tu página web. Tendrá que ser muy sencillo encontrar el formulario de suscripción. Tendrá que ser muy fácil, muy intuitivo, muy breve para que más gente lo haga. Pero ¿te das cuenta? Si ese es el objetivo eso tendrá que destacar. Pero si el objetivo es vender lo que tendrá que ser fácil no es tanto la suscripción sino la forma de pago que estén bien organizados los productos, que sean llamativos, que la información que haya sea la justa para no saturar al usuario y que llame la atención. cada página tendrá un objetivo. Es posible que otro cliente su objetivo sea viralizar algún contenido. Quizás tenga por ejemplo un vídeo que lo quiere viralizar porque sea un vídeo de humor por ejemplo. Porque van a vender entradas para una obra de teatro. Y ese vídeo es fundamental porque la gente cuando vea ese resumen del vídeo van a querer comprar la entrada. Si es así, si es una landing page para promocionar un vídeo para que se viralice, te tienes que asegurar que el vídeo se vea súper grande y que tenga absoluta compatibilidad y soporte para todas las versiones de todos los navegadores posibles. Cuando es un vídeo secundario de una página, no importa si quizás una versión vieja de Internet Explorer no se ve bien, pero cuando es un vídeo que esa es la clave de la página, ahí le tienes que dar duro. Pero eso tienes que saberlo desde el principio. ¿Qué quiere el empresario o el cliente con su página? ¿Qué quiere? ¿Vender? ¿Clientes? ¿Publicidad máxima? ¿Qué es lo que están siguiendo como estrategia en su empresa? Eso tienes que saberlo para poder después organizar bien el contenido de la página. El siguiente elemento que tienes que saber en el proceso de desarrollo web, en la parte de estrategia, son las especificaciones técnicas.